Hoy, hoy veintiuno de mayo del dos mil veintiuno, tuve una experiencia de esas que se dan una vez en un billón. Les cuento que me desperté muy temprano y como siempre, oré, oré pidiéndole a Dios luz y dirección. De pronto, le dije a mi esposa que nos fuéramos a orar un momentito a la Virgen en el Jardín del Cajas. Ella aceptó muy gustosa. Cerca de llegar al lugar, me acordé que justamente hoy y a esa hora tenía un compromiso muy urgente con otra persona, lo cual se me había pasado por alto. Pero bueno, ya no había nada más que hacer, estábamos allí. Mi esposa me dijo, el Señor debe tener otro propósito. Hermanos, hermanas, le oramos a Dios, le oramos a Dios y a nuestra Madre Santísima con toda devoción. Cuando nos volvíamos al carro, vimos una pareja que se acercaba y nos percatamos que se trataba de quién fue nuestro vicepresidente. Otto Sonnenholzner se encontraba con su esposa. Éramos las únicas personas que nos encontrábamos en ese momento en el Cajas. No había nadie más. Nos saludamos como si nos hubiéramos conocido antes. Comenzamos un diálogo muy sencillo, pero muy afectuoso. De pronto, y de una manera espontánea, me surgió el decirle, Otto, este es para mí un día histórico, pues en el tiempo propicio de Dios, usted será el presidente de nuestra patria ecuatoriana. Y esta anécdota, lo contaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y esta anécdota, lo contaré en alguno de mis libros. Porque la Sagrada Escritura asegura que Dios hace que se cumplan las palabras de sus siervos. Mis amigos, mis amigas, pude percibir en sus ojos que mis palabras eran solamente la confirmación de lo que él ya tenía en su corazón.